Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas aquí en Wuthering Waves. Ya nos falta cuestión de nada, de hecho son muy poquitos marcadores en esta zonita. En este video básicamente lo que estaremos haciendo es la misión secundaria que contiene un cofre y más aparte cubrir los otros aspectos de la exploración que son los ataúdes, los voladores y los puntos escénicos que solamente es uno, ¿ok? Ah, básicamente si no saben qué es el ataúdes, son los cubitos que hay por ahí desperdigados que funcionan como unos óculos, ¿no? Así que eso, eso vamos a estar haciendo el día de hoy, está bastante sencillo, simplemente sigan mis pasos y van a estar bien. Que por cierto, si no lo han notado, el día de hoy venimos vestidos de Maid, nos vistieron de Maid ahí en un directo de Twitch, nos hicieron un trajecito, un saludito a Azuki, que fue la autora de este trajecito y de que me vistieran así, ¿ok? Qué bueno que si tú no me sigues en Twitch y te quieres enterar de qué rollo con el pollo pasa con todas estas cositas, por aquí cuadrito de la descripción te estaré dejando el enlace hacia mi Twitch, ¿ok? Entonces eso, muchas, muchas gracias Azuki. Pero bueno, demasiado texto, ¿no? Nos vamos a teletransportar hacia aquí, desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido, está bastante sencillo, ¿ok? Vamos a pasar por un volador que está aquí hacia el sur del minimapa, sur un poquito a la derecha del minimapa. Por acá, si nosotros sobrevolamos y bajamos un poquito, bajar poco a poco para que nos spawnee, ahí está. Es esta cosita azul, esta cosita redonda. Le tenemos que caer con un ataque descendente. Tengan cuidado porque suelen salir corriendo, ¿ok? Suelen desaparecer también, entonces eso. Una vez que le caemos encima, pues ahí nos va a contar las astritas. Simplemente quitamos el marcador y ahora nos vamos a teletransportar a este TP, vamos para allá. ¡Perfecto! Una vez aquí, tenemos que venir hacia la izquierda del minimapa, por acá. Y vamos a llegar a una explanada. Aquí. Básicamente aquí, si continuamos siguiendo el caminito aquí por la izquierda, vamos a encontrar el punto escénico. Este es el único punto escénico que tenemos aquí. Así que eso, lo vamos a tomar y ya estaría. Muy bien. Vamos a quitar el marcador. Y ahora tenemos que subir el dragón. Miren, ahí hay un cubito en la boca del dragón y hasta arriba en un cuerno tenemos otro. ¿Cómo subimos? Básicamente por acá tenemos unos cositos para jalarnos. Por aquí. Muy bien. Uy, se bogea el sonido. ¡Perfecto! Y por acá vamos a subir hacia la derecha del minimapa. Hay un pilar acá como truskis. Vamos a subir por acá. Subimos la roca de acá. Para tener mayor altura. Muy bien. Y desde acá simplemente planeamos hacia el cubito. Probablemente no lo alcancen de una. Utilicen el clic derecho para volar. ¡Ah! Sí lo alcanzamos. Muy bien. Alcanzamos uno y vamos a sobrevolar acá como con gracia hacia la boca del dragón. Muy bien. Tengan cuidado que no se les vaya a pasar. Muy bien. Ahí está la boca del dragón. Y ahí lo tenemos. Con clic derecho dan un mini salto por si les falta altura. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Ahí ya tenemos estos dos cositos. Vamos a pasar por el otro volador. Nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. ¡Correcto! Y a partir de aquí tenemos que venir hacia el norte del minimapa un poquito a la derecha. Por aquí. Acá vamos a encontrar un volador. El volador puede estar aquí arribita o ahí abajito. ¿Ok? Junto de los troncos. Tengan eso en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un pistolero y le vamos a pegar al volador. Y ya estaría. El cerdito ese... Lo vamos a ignorar. ¿Ok? Vamos a quitar el marcador y vamos a venir al campamento que tenemos aquí a la derecha del minimapa. Vamos por acá. Y aquí básicamente una vez que se acerquen va a iniciar la misión secundaria. ¿Ok? Solamente acercándose. Entonces. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos. Va a iniciar la misión. Ya la inicié yo porque pues bueno hicimos una ruta por acá. Pero les va a pedir que cambien la hora a las 17 horas. Si no saben cómo cambiar la hora por azares del destino. Aquí abajita tenemos un reloj. Simplemente le dan a las 17 horas del siguiente día. ¿Ok? Tiene que ser el siguiente día. Entonces. Tengan en cuenta eso. Le dan en mañana y ahí les van a dar las horitas. Perfecto. Entonces una vez que hacemos esto. Va a continuar la misión y ya podemos hablar con la niña. Recuerden que aquí en Wuthering Waves tenemos un botón de skip aquí arriba a la izquierda. Entonces ustedes solamente le pican. No van a saber quiénes son. Ni por qué están ahí. Pero. Pues bueno. Va a avanzar la misión. Lo cual está bastante bacán. Vamos a ir hacia donde nos dice la misión. Básicamente lo que tenemos que hacer es limpiar el campamento. Nos van a volver a hablar una vez que nos acerquemos. Ahí como estamos viendo. Le picamos skip. Para continuar el tema de la misión. Y ya está. Ustedes si quieren leanla. Leanla. Infórmense de qué está sucediendo. Y ya está. Vamos a rescatar a este soplanucas. Perfecto. O a estas soplanucas más bien. Es una minita. Y acá lo que tenemos que hacer es salvar a estos tipos. Los tenemos que afunar. Muy bien. Hacer esto. Ajá. Vamos al bicho. El bicho su. Ok. Perfecto. Y aquí a la izquierda tenemos a otro soplanucas que está aquí tirado. Que de hecho esto lo tenemos que utilizar acá. Agarramos el módulo y lo colocamos ahí. Así se va a abrir la celda y ya podemos rescatar a nuestro pana. Ahora. Perfecto. Van a salir estos soplanucas. Lo que tenemos que hacer es fundarlos, evidentemente. Entonces, eso. Los vamos a fundar. Ajá. ¿Por qué tiró eso hacia atrás? ¿Alguien me explica? Muy bien. El cacharro, güey. Qué grande el cacharro. Perfecto. Creo que falta una, ¿no? Se teletransportó a Narnia. Bueno. X. Vamos a continuar por aquí arribita. No limpien todo el campamento porque de todas maneras ahorita van a spawnear más enemigos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es venir por este soplanucas que está aquí atrapadito. De hecho, creo que es uno de los malos. No estoy mal. Vamos a agarrar esto. Lo colocamos aquí. Que se abra la celda y nos van a emboscar. Ajá. Tenemos que hablarle. Tenemos que comernos la emboscada. Y ahí estaría ya la segunda. O sea, la primera parte para pasar a la segunda. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente defender el campamento. Ayudarle a estos panas a derrotar a todos los enemigos. Ahí como pueden ver, a la izquierda tenemos un contador. Llevamos 6 de 12. Vamos a limpiar el campamento. Venimos por acá abajo. Aquí hay más panitas. Muy bien. Perfecto. Eso. Pegamos por aquí. Pegamos por allá. Pegamos por aquí. Pegamos por aquí. Falta uno. Ok. Perfecto. Ok. Spawnearon más bichitos. Más panas de estos. Creo que estos son los que ya cuentan. Pues no. No cuentan todavía Pero sí tenemos que continuar Unándolos De hecho, creo que primero es de la posición esta elevada A ver, vamos a ver si aquí nos cuentan Ah, miren, nos cuenta para el centro y para arriba O sea, como que van spawneando Y tenemos que limpiar 14 abajo Y 12 arriba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto Ok Si ustedes todavía no han subido su nivel de mundo A mí me está faltando DPS Porque acabo de subir de nivel de mundo Va a ser mucho más fácil, ¿ok? Mucho, mucho más fácil Entonces, procuren hacer esto Antes de subir a nivel 20 Y que suban su nivel de mundo Como pueden ver, resisten bastante los panitas Entonces, eso, vamos a funarlos a estos Muy bien Faltan dos Perfecto Y este es el último de aquí arriba Listo Uno listo Nos faltan los de acá abajo Vamos a ayudar aquí a los panas que ya se están muriendo Muy bien Falta este último Y ahí estaría Aquí nos debería de salir nuestro cofrecito Después de hablar con este soplanucas Vamos a darle al botón de Skip Y ahí está nuestro cofrecillo Perfecto Vamos a agarrarlo Es un cofre de los gordos Perfecto Y ahí terminamos nuestra misióncita Y por ende, la exploración, ¿ok? Si nosotros abrimos nuestro mapita Van a ver que ya nos sale esta zona al 100% Vamos a quitar el marcador Vamos a picarla acá Y miren, ya tenemos todo al 100% Primera zonita hecha al 100% Nos faltan bastantes zonitas más Y un poquito más grandes Pero ya pasaremos a ello, ¿no? Ya pasaremos a ello Miren, aquí nos falta un montón Está enorme esta zona Esta zona también está enorme Las zonas de aquí abajo Etc, etc Nos queda bastante trabajo, la verdad Pero, pues bueno Vamos poco al paso Poco al paso Vamos a terminar haciéndolo todo Y pues nada, amigos Eso sería todo por el videíto de hoy Muchas gracias por ver hasta el final Muchas gracias por todo el apoyo Que les están dando a las guías Recuerda dejar tu buen like Si te hizo de ayudita este videíto Suscríbete que si vienen más guías Tenemos que finalizar todo al 100% Como ya saben Pues bueno, nos faltan bastantes zonitas todavía También les voy a subir Misiones secundarias y demás Porque hay muchas misiones Que contienen cofrecitos Así que espérenlas Y pues eso Activa también la campanita Para que te avise Cada cuánto subo videíto Ya que se vienen bastantes cositas También aprovecho este breve momento Para agradecer a los miembros del canal Estarán apareciendo aquí en pantalla Muchas gracias a Darbesier Que es nuevo miembro del canal Muchas, muchas gracias Papu Por todo el apoyo Y por tu confianza También pues evidentemente Muchas gracias a los demás Por la confianza Y por todo el apoyo Papus Muchas, muchas gracias Les recuerdo que si ustedes También quieren aparecer Al final de un videíto Pues bueno Se pueden volver miembros del canal Estaré dejando un enlace Aquí en la descripción Para que ustedes lo expliquen Y se puedan volver Miembros del canal No es obligatorio Pero si quieren apoyarme Estamos ahorita jugando Elden Ring Para prepararnos para el DLC Que ya se viene en menos de un mes Así que bueno Estamos en esas Más aparte vestiditos de mate Así que eso El enlace también está En la descripción Y también te sugiero Que te unas a nuestro servidor De Discord Ya estamos construyendo Una comunidad Bastante amplia De Wootering Waves Si necesitas ayuda Con cualquier cosa O simplemente Enterarte de mi creación De contenido Por ahí la estoy anunciando ¿Ok? El enlace Te lo estaré dejando También en la descripción Del video Y pues nada amigos Si toman un buen eje Ya lo saben Y sin nada más Que agregar Nos vemos en el próximo video Bye Bye